La candidatura de Elche para albergar la sede de la Agencia Espacial Española gira en torno a un edificio vanguardista de arquitectura bioclimática que se sitúa a muy pocos metros de la única compañía española que desarrolla cohetes espaciales reutilizables, PLD Space. Considero que la singularidad y el valor más importante es que Elche es la sede de PLD Space, que es la principal empresa aeroespacial española, la tercera de la Unión Europea, con sede en nuestra ciudad. Aquí está desarrollando sus proyectos, MIURA 1 y MIURA 5, que por cierto son los proyectos que van a posibilitar que España se convierta en el decimocuarto país del mundo con capacidad de lanzamiento de cohetes al espacio. Por lo tanto, PLD Space es sin duda alguna la empresa más representativa en el ámbito aeroespacial de nuestro país y opera en nuestra ciudad. Tiene su sede a tan solo unos metros de esta ubicación y por lo tanto creemos que ese conjunto de elementos favorecen que la nuestra sea una candidatura seria, una candidatura sólida, fundamentalmente un lugar adecuado para que pueda operar la agencia espacial. Varias ciudades de todo el país preparan sus candidaturas para acoger la sede de la Agencia Espacial Española. Entre ellas, Elche, donde PLD Space desarrolla sus proyectos de cohetes espaciales, MIURA 1 y MIURA 5. Estamos haciendo el despliegue de las infraestructuras al tiempo que estamos desarrollando, finalizando la etapa de MIURA 1, lo que es el desarrollo tecnológico para pasar a la fase de vuelo, que es el objetivo que tenemos ahora inminente para este trimestre, y haciendo ese crecimiento de equipo. Entonces, compartir lo que es el estatus del proyecto y poder trasladar los nuevos retos que tenemos, tanto para MIURA 1 como MIURA 5, es un poco el objetivo que vamos a tener ahora. El edificio que se propone tiene 3.000 metros cuadrados, aparcamiento subterráneo, un diseño flexible para adaptarse a las necesidades que requiera la agencia, capacidad para un amplio salón de actos en el interior y superficie para acoger a unos 200 empleados. Requisitos, todos ellos publicados por el Ministerio de Política Territorial, en el Boletín Oficial del Estado, para poder optar a la sede.